¡Qué onda Linuxeros! ¡Locos! En este video te traigo el servidor IRC de locos. Pero primero, ¿qué es IRC? Porque seguramente no mucha gente sabe y principalmente la gente nueva. Esto es porque IRC es bastante antiguo, aunque se sigue utilizando. IRC fue creado en el año 1988 y ¿qué significa IRC? Bueno, IRC significa Internet Relay Chat. En otras palabras, esto es un chat muy simple, muy sencillito, donde apenas escribimos texto y nada más. Acá no hay cómo enviar imágenes, ni audio, ni ningún tipo de archivo, ni siquiera emojis. Apenas texto. Y bueno, en este video te traigo el servidor de IRC y además como combo 2x1, también te voy a mostrar cómo utilizar un cliente de IRC. Porque sí, para conectarte a un servidor de IRC, vos precisás de un cliente. Hay un montonazo, pero la mayoría son sin interfaz gráficas, apenas en CLI, o sea, desde la terminal. Pero en este video te voy a mostrar cómo utilizar XChat, que es un cliente gráfico. Básicamente tenés una interfaz gráfica y no precisás aprenderte todos los comandos, porque sí, IRC funciona por comandos. En este cliente podés simplemente hacer clics y listo. Es mucho más fácil. De repente, si ustedes quieren, en otro video muestro después cómo utilizar IRC, que es un cliente en CLI, que está bastante interesante y muy fácil de usar. Pero bueno, primero lo que hay que hacer es instalar este cliente, que es XChat. Y si vos estás en locos o en cualquier otra distribución base Debian, con un simple sudo apt install XChat, lo vas a tener instalado bien rapidito. XChat está en los repositorios de todas las distribuciones, así que ya sabés cómo instalar XChat en tu distribución. Pero bueno, muchachos, antes de seguir, quiero comentar que hay distribuciones como Debian, Arch Linux y Slackware, entre otras más, que hay un montonazo, tienen servidores oficiales de IRC, y es curioso que si te pasas por el servidor de IRC de Slackware, te podés encontrar por ahí a Patrick Volkerding y a AlienBob. Así que bastante interesante. Si querés podés pasarte por ahí y bueno, y hablas con ellos en inglés, obviamente. Pero bueno, de este lado vamos a mostrarte el servidorcito de IRC. Muy bien, como pueden ver estamos en locos 23. Vamos a abrir el XChat, que ya lo tenemos instalado, porque lo acabamos de instalar supuestamente. Y acá pueden ver que en redes aparece locos por Linux y Slack Chef. Estas son redes que yo agregué. Ustedes pueden ver que acá está marcado esto que dice mostrar solo favoritos, ¿no? A ustedes les va a aparecer así, con un montonazo de redes que ya vienen hechas acá. Incluso mira, acá tenemos GIMP.NET. Mirá que interesante, ¿no? Pero bueno, yo voy a mostrar solo los favoritos y ustedes tienen que ir acá en añadir. Y les voy a mostrar como yo lo tengo, ¿no? Vamos acá en editar. Y acá aparece el link, ¿no? La URL que es irc.locosporlinux.com y la puerta es el 6667. Que esta es la puerta o el puerto por defecto en IRC. Hay dos que se usan, principalmente es este, que son 3.6 y un 7, ¿no? 6667. El otro que se usa, que no es tan común, es 6697. Pero bueno, en este caso es así. Y bueno, y acá pueden ver que ya aparece marcado usar información global del usuario, ¿ok? Después el resto no tienen que tocar nada. Lo dejan así y se conectan, ¿está? Pueden ver que acá aparece apodo Nico, Nico guión bajo, Nico guión dos guiones bajos en realidad y Nico nada, ¿no? Bueno, este es el nombre de usuario, nada más. Y este es el apodo que lo vamos a llamar de nickname o nick, nada más, ¿está? Esta información, ¿de dónde la saca? Bueno, este es el usuario que yo creé en mi distribución cuando lo instalé. Tengo el usuario Nico, ¿ves? Si yo abro la terminal, es... Acá podés ver que tengo el usuario Nico, ¿está? Esto igual se puede cambiar, pero por defecto aparece así y yo lo dejo así. Entonces, bueno, ya teniendo esto acá todo configuradito, ponemos conectar. Muy bien, ya entramos al servidor de IRC, de Locos por Linux, que acá se puede ver y automáticamente se abre esta ventana, ¿no? Que acá dice, ¿qué querés hacer cuando te conectas? Y si observamos acá atrás, dice canales oficiales y aparece Locos y Linux, ¿no? Todos los canales en IRC aparecen siempre con un hashtag, o sea, sí o sí tienen que llevar un hashtag adelante. Y obviamente sin espacios, ¿no? Entonces, bueno, están esos dos. ¿Qué podemos hacer? Podemos no hacer nada o podemos marcar acá y ponemos unirme al canal. ¿Cuál? Vamos a poner Locos, por ejemplo. Y le damos Enter o Aceptar. Ahí está, ¿ves? Entonces, acá yo ya entré, ¿no? Y acá podemos ver que acá arriba yo soy el usuario nico-bajo, porque como les comenté, yo ya estoy en realidad loggeado desde otro IRC, desde la misma máquina, para hablar conmigo mismo para hacer el video, nada más. Obviamente yo no haría esto nunca. Pero bueno, acá podemos ver que hay dos usuarios. Está nico, que aparece como ops, que es operador, que sería como el administrador. Y acá, estos son canales, ¿tá? Que los canales vendrían a ser como los grupos, pero bueno, se llaman canales y los administradores se llaman operadores. Acá, mira, hace tiempo, ya que lo probé, la última prueba que hice fue el 21 de julio, y estuve hasta probando con criollo, que acá aparece, ¿ves? Entonces, esto es porque yo ya había hecho el video de cómo funcionaba IRC, pero bueno, me quedó mal el audio y al final no lo volví a hacer. Así que ahora sí lo estoy rehaciendo. Y después estamos nosotros, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos lo que sería acá, global, pero esto no es para hablar, ¿no? Acá es cuando entras y te dice, por ejemplo, recuerda siempre respetar a los demás. Entonces, para saber los canales que están disponibles, bueno, acá te dicen dos, nada más, ¿no? Locos y Linux. Nosotros podemos poner barra list, y acá te lista los canales, ¿ves? En este momento aparecen dos, y aparece el tema, que acá dice, canal de GNU Linux en general, y este otro dice, el mensaje de hoy es, vamos los pibes. Esto obviamente lo puse para hacer pruebitas, porque le estaba mostrando a criollo cómo cambiar eso y todo, pero al final me olvidé de cambiarlo. Y acá aparecen estos dos, ¿ves? Usuarios 2 y 1. Fíjense que acá abajo aparece canales de 1 a 9999. Por defecto esto aparece en 5. Entonces si yo pongo así, recargar lista, no aparece nada, porque no hay al menos 5 personas en ninguno de esos canales. Así que esto pónganlo en 1. Ok, ahí recargo lista, y ahí yo puedo entrar, por ejemplo, a este de Linux, y pongo unirme al canal. ¿Ves? Y ahí ya entré. Y estoy acá, en el canal Linux y en el canal Locos. Acá yo, por ejemplo, ¿ves? Puedo cerrar apenas con click, así. Y si quiero entrar con comandos, ¿ves? Yo puedo poner, barra join, así de unirse, o nada más, barra j, que es lo que yo uso, y el nombre del canal. Sabemos que los nombres de, o sea, los canales empiezan con el hashtag. Entonces pongo hashtag Linux, y ahí entré al canal. ¿Ves? Y bueno, acá pueden ver que dice, bueno, canal de GNU Linux en general, puesto por Nico, y aparecen ahí unos números raros y todo eso. Eso es porque normalmente en los clientes y servidores de IRC siempre se muestra la IP del usuario, y en mi servidor yo eso lo escondo, básicamente poniendo otra cosa. Se generan ahí unos números y cosas, y punto locos por Linux. Básicamente eso lo hice yo, porque sí, esto es privado, o sea, no privado, sino que anónimo, y esto quiere decir que vos no precisas crearte una cuenta, no precisas registrarte en ningún lado, simplemente entras al canal, te pones un nombre y entras. Acá ves que estamos como Nico-bajo. Esto es porque el usuario Nico ya está creado, y es el operador, el administrador de estos dos canales, ¿no? Bueno, entonces no pueden existir dos usuarios con el mismo nick. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiarme el nick? A ver, pongo así, nick, y esto tiene autocompletado, además, y pueden ver que aparece ahí en mayúscula. Esto no tiene nada que ver si es en mayúscula o en minúscula, porque IRC no hace diferencia. Si lo pones en mayúscula o en minúscula, es lo mismo. Entonces, bueno, acá ponemos el nuevo usuario. Vamos a ponerle Nico2. Le damos Enter, y ahora dice, ahora es conocido como Nico2, y pueden ver que acá cambió, ¿ves? Acá también podemos ver lo que es el tema, vamos a decir, del canal. Y bueno, y otra cosa, ¿no? Esto lo puedo ver así también. Si yo hago barra topic, ahí aparece, ¿ves? Puesto por bla, bla, bla. O sea, por mí. Canal de Geneo Linux en general. Pero no hay que ponerlo, o sea, no es necesario porque lo estás viendo siempre acá arriba. Entonces, bueno. Ya saben cómo puedo entrar en los canales y conversar. Básicamente, cualquiera que esté hablando acá, ¿ves? Yo me pongo a hablar, hola, vamos los pibes. Estoy probando. Listo. Ya lo mandé. Acá parece que lo mandé yo, Nico2. Y bueno, y esto, cualquiera que esté conectado en este momento, en el servidor, va a poder ver esos mensajes, porque son mensajes públicos. Todo lo que yo estoy mandando acá, no queda guardado en el servidor. Y nadie lo puede ver, solo quien está conectado en ese momento. Quien no está y se conecta después, se lo perdió. Claro que acá me vas a decir, ah, pero mira, acá aparecen cosas de criollo, de hace tiempo. Bueno. Esto es porque el XChat guarda estas conversaciones mientras vos estabas conectado. Todo lo que pasó mientras vos estabas online, queda guardado en tu carpeta de usuario. Nada más. Pero lo que pasó mientras estabas offline, eso no queda guardado. Y listo. Nadie lo ve. Pero bueno, vamos a suponer que ahora quiero hablar en privado con Nico, que está acá. Simplemente mira, clic derecho. Y acá dice abrir ventana de diálogo. ¿Ves? Cliqueo. Y ahora estoy hablando, ¿ves? Con mi otro yo. Entonces, hola. Bueno, yo ahí le escribí hola. Pero mira, otra cosa. Que ahora hice una pausita para hacer esto. Mira. Yo puedo, si quiero, limpiar la pantalla, ¿ves? Con barra clear, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, le pongo, no sé, ¿qué pasa? Y si vos te fijás, él acá me dice, Nico está ausente. No estoy. Suscribite y deja like. ¿Ves? Esto es porque yo, desde mi otro usuario, puse esto, básicamente. Este mensaje personalizado para marcar que estoy ausente, ¿no? Acá te dice claramente que está ausente. Y este mensaje personalizado. ¿Cómo hice eso? Bueno, básicamente, si vos pones barra, ¿no? Que la barra siempre es para empezar un comando. Ponemos away, espacio. Y acá puse, no estoy, bla, 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 bla. Ok. Y ahí vos pones el mensaje, ¿ves? Yo pongo así y listo. Ahora quien me escriba va a tener ese mensaje. Y bueno, ¿y cómo hago ahora para decir, bueno, volví, no quiero que aparezca más ese mensaje? Barra, para marcar el comando, back. Y ahí ya volviste y nadie te va, o sea, no le va a aparecer ese mensaje a nadie porque lo quitaste. Ahora ya estás online. Así que bueno, muchachos, eso sería todo. Nada más decirles que cuando ustedes instalen XChat probablemente lo van a tener todo blanco y no así. Pero básicamente, si ustedes van acá en configuración, preferencias, van en colores. Y acá pueden personalizar todo, ¿está? Yo lo configuré medio así nomás. Esto se puede dejar mejor todavía. Y hasta acá el video de hoy, linuxeros. Espero que les haya gustado. Y en este video por lo menos vimos cómo usar XChat de manera sencilla, sin ningún tipo de complicación. La verdad que bastante fácil. Es súper interesante. Y además, yo voy a tratar de estar siempre por ahí. Si justo querés pasar a saludarme, pasa a saludarme, que está todo bien. Yo creo que acá vas a encontrar gente seria. Así que, excelente. Vamos los pibes. Me quedo por acá, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!